Hola enfermos del FPV, yo soy Garante01, bienvenidos a mi canal. Hoy he venido a hablaros sobre el ajuste de los PIDs, esos grandes desconocidos, a veces grandes temidos, pero injustificadamente. Vamos a ver, hay que diferenciar entre el momento que estamos viviendo a nivel tecnológico hoy en día al pasado, es decir, hace no más de dos años. Anteriormente, ajustar los PIDs era un trabajo engorroso, un trabajo de campo que requería tiempo y muchas veces no acababan de quedar los PIDs perfectamente ajustados. Pero tenemos la suerte de que los desarrolladores de, en este caso, el software que usamos la gran mayoría, yo entre ellos, para nuestras controladoras de vuelo es Betaflight. Y los creadores han hecho un trabajo fantástico y hasta tal punto que los PIDs, cuando flashees tu controladora de vuelo, los que te vengan por defecto, van a estar casi perfectamente ajustados para que vueles ya tu drone. Sin más, sin ninguna corrección. Bueno, ahora bien, si lo que quieres es tener unos PIDs perfectos, finos y lo más correctamente ajustados posible, entonces lo que vas a necesitar únicamente es hacer un ajuste fino de los mismos. Y eso se hace, y te lo voy a demostrar, en dos minutos en el campo de vuelo. Al menos te voy a enseñar cómo lo hago yo. Vale, hay que hacer dos consideraciones previas antes de empezar a tocar los PIDs. Dos cosas que considero fundamentales antes de nada. La número uno. Vamos a necesitar ponerle unas palas nuevas a nuestro drone. ¿Por qué? Porque, básicamente, con el ajuste de los PIDs, nosotros lo que buscamos es ajustar o eliminar las oscilaciones y vibraciones que hace el quad, tanto al acabar las maniobras como al empezarlas, ¿de acuerdo? Unas palas en malas condiciones, siempre producidas por los golpes, porque están dobladas o lo que sea, van a producir vibraciones. Entonces, evidentemente, cuando intentemos ajustar los PIDs, nunca vamos a saber si los causantes de las oscilaciones es el mal ajuste de los PIDs o simplemente que haya alguna pala doblada. Por tanto, vamos a quitarnos ese factor de duda y vamos a ponerle palas nuevas. Es muy fácil. Vale, la segunda cosa que tenemos que hacer siempre. Vas a coger tu drone y necesitas hacerle un buen reparto de masas para que el centro de gravedad esté situado siempre en la parte central del drone. Es decir, en un chasis como este, por ejemplo, donde se juntan las cuatro palas al tocar el top plate, al tocar el frame, ahí es donde debería de estar situado el centro de gravedad. Vale, ¿cómo vamos a conseguir eso? Bien, yo lo que hago es coger la propia fincha de la batería y suspender el drone por el punto donde quiero que esté el centro de gravedad. En este caso, en el medio, ¿vale? Si os dais cuenta, ahí el drone estaría perfectamente nivelado. A ver, no se trata de que cojáis un nivel y que quede al milímetro, ¿vale? Pero por lo menos, veis, que quede plano, paralelo al suelo, ¿vale? Esto sería un drone con un buen reparto de masas. Aquí podríamos empezar a ajustar los PIDs. Pero, ¿qué pasa? Lo más probable es que le vayas a montar, igual que yo, que siempre vuelo con una cámara, que estamos hablando de que le vas a meter 70-80 gramos en el morro al drone, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues fíjate, cuando le monten la cámara al drone, si seguimos queriendo tener el centro de gravedad en el medio, como os dais cuenta, se ha desplazado brutalmente hacia la parte delantera del frame. Por tanto, así, evidentemente, no podemos hacer un ajuste de los PIDs. ¿Por qué? Porque los motores delanteros, como podréis imaginar, van a estar tirando el 80% del peso y los traseros casi no van a estar haciendo fuerza, ¿de acuerdo? El ajuste que hiciésemos sería completamente erróneo. Por tanto, ¿qué elemento tenemos para intentar ajustar una vez tenemos todo el quad montado y la cámara de acción montada? ¿Qué elemento móvil tenemos para poder ajustar el reparto de las masas? Pues, como habréis adivinado, la batería, ¿vale? Es el elemento más pesado, independientemente del drone. Montaríamos la batería y, desplazándola longitudinalmente, vamos a intentar que el reparto de las masas sea de tal manera que nos quede el centro de gravedad donde nosotros queremos, en el medio, ¿vale? Vamos a imaginar que la tengo así la batería. Como veis, el drone sigue cargando la parte delantera, ¿vale? Sigue teniendo el centro de gravedad en el morro, ¿vale? Pues vamos a retirar la batería un poquito para atrás. Vamos a ir jugando con ella y suspendemos el drone. Si os dais cuenta, ahí ya casi lo tendríamos, pero aún así está desplazado el peso hacia adelante. Pues un poquito más para atrás. ¿Vale? Vamos a probar así. Ahí me habría pasado. Pues un poquito más para adelante. Vamos a ir probando y hasta que nosotros encontremos el punto donde siempre tenemos que montar la batería. Esto lo haremos una sola vez. ¿Vale? Si os dais cuenta, este sería el punto donde yo tengo que montar la batería en este quad para empezar a hacerle los ajustes de los pits, ¿de acuerdo? Podemos marcar la batería con una rayita y una rayita en el frame de tal manera que siempre coincidan las dos rayas y esté montada en el mismo sitio. De esta manera nos aseguraremos de tener en nuestro drone un centro de gravedad lo más centrado posible. ¿Vale? Ahora sí es el momento de empezar a ajustar los PIDs. Bien, yo os voy a enseñar cómo lo hago yo, ¿vale? Como os he dicho, no se trata de hacer un ajuste como hacíamos antes, que era un engorro. Hoy en día solo se trata de hacer un ajuste fino, unas últimas correcciones sobre los valores que por defecto nos van a venir, que ya os digo, van a ser muy buenos. ¿Vale? ¿Cómo haremos esto? ¿O cómo lo hago yo? Empiezo, me da igual que empieces con el ROLL que con el PIDs. Yo suelo empezar con el ROLL, pero por una simple manía. Vale, vamos a levantar el drone bastante alto, porque es una tontería que lo rompas, que le des un golpe intentando hacer un ajuste de PID, ¿vale? Eso sería una chorrada. Entonces lo vamos a levantar bastante y le vamos a hacer medio ROLL. Hacia la derecha o hacia la izquierda, me da lo mismo. Medio ROLL. Vale, cuando acabe el ROLL, te tienes que fijar muy bien, si acaba en seco, tendrías el eje del ROLL lo tendrías perfectamente ajustado, ¿vale? La D estaría perfectamente ajustada. Vamos a partir de la base que la P casi siempre está perfecta. Ahora imagínate que haces medio ROLL y al acabarlo el drone hace estas oscilaciones, hace un rebote. A veces es muy evidente y a veces cuesta menos detectarlo, ¿vale? Acaba así. Si este es el caso, que lo más probable es que con los PID por defecto lo haga un poquito, entonces simplemente yo lo que hago es subirle entre 5 y 7 puntos la D, en este caso como estoy trabajando con el ROLL, la D del eje del ROLL. Y con eso os puedo decir que casi siempre se soluciona. Si veo que necesito un poquito más, pues le meto 9 puntos, pero con 5 a 7 puntos, por mi experiencia, se suele quedar perfecto. Ahora voy a continuar con el PID, ¿vale? Vamos a hacerlo con el eje de PID. Pues haremos lo mismo, la misma operación. Haces un FRONT FLIP o un BACK FLIP y te das cuenta, o bueno, haces medio y te das cuenta cómo lo acabas. Oye, que lo acaba en seco, que frena así. Así, perfecto, tienes un ajuste maravilloso, a volar. Que haces medio y acaba así en oscilaciones, ¿vale? Pues lo mismo que con el ROLL. Coges y subes de 5 o 7 puntitos la D, que es el parámetro que va a ajustar el freno, digamos, ¿vale? Para que nos entendamos de ese eje, ¿vale? Subiríamos 5 o 7 puntos hasta que veamos que el DRON frena en seco. Llegado a ese punto ya tendrás ajustado perfectamente el eje del PID. Vale, en este mismo eje yo hay una cosa que siempre hago, incluso sin probar primero, porque siempre viene un poquito baja, que es ajustar la I. Modificando la I lo que vas a hacer es controlar la posición angular del DRON, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a suponer que vas a mantener el GAS en una posición fija, le vas a dar un poquito de PIDGE al DRON para que ande hacia adelante, y vas a mantener esos dos factores, GAS y PIDGE constante. El DRON en ese momento tiene que mantener una trayectoria rectilínea, ¿vale? No se puede ir hacia arriba ni se puede ir hacia abajo, ¿vale? Tiene que ir completamente recto. Si te va recto, perfecto, tienes la I ajustada, pero ya te digo que normalmente vas a tener la que subir de 8 a 10 puntitos. No te preocupes, no tengas miedo. Entonces yo lo que cojo es mantengo el DRON, si veo que se va hacia arriba, sin modificar, ya te digo, ni el GAS ni el PIDGE, porque si no es normal que suba, de alguna manera tendría que subir. Entonces, lo dejas fijo, que ves que tiene una tendencia a subir. Aquí lo que vamos a hacer es corregir esa tendencia. Tendrías que bajar un poquito la I. Vale, una vez hecho esto, y no menos importante, vamos a ajustar el eje del YAU. En el eje del YAU yo no toco nada más que la I, ¿de acuerdo? Como os he dicho antes, lo que hace la I es controlar la posición angular del DRON. Por lo tanto, ahora en lugar de hacer una trayectoria rectilínea, vamos a coger curvas, ¿vale? Con este factor lo que vamos a intentar es corregir la tendencia del DRON, que de forma natural, con los PIDGEFORTS de efecto, va a tener tendencia a derrapar, ¿vale? El DRON va a tener tendencia a no mantener la trayectoria en las curvas. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que con la trayectoria rectilínea, pero esta vez en el eje del YAU. Vamos a subirle la I del YAU, y entonces nos daremos cuenta, subiéndola, pues eso, 8 o 10 puntitos, si nos hace falta 12, pues 12, que el DRON clava en las curvas, ¿vale? Ya no hace un movimiento en el que no sigue la trayectoria. Veréis que al girar clava en las curvas. Pues nada, esta es mi manera explicada de una forma muy básica de ajustar los PIDGEFORTS. A mí me funciona perfectamente, y aunque ha costado mucho rato de explicarlo, en el campo esto se puede traducir en 2 minutos, en media batería, ¿vale? No debería de costar mucho más. Espero que os haya sido de utilidad. Por favor, si os ha gustado el vídeo, apoyadme el canal, dadle a like, compartidlo, suscribíos, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, enfermos del FPV.